El personaje fue buscado Y ahora nos ponemos las pilas para el segundo tiempo Y el año después se dio cuenta Y el mantenerse respeto a Jordan, a nuestra sabaina En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio Pingo ampudio, ponde tú estás jugando Ahí va el disparo, el arco Bien, por el guardameta es que aleja la amenaza Yo de puta ampudio Esa pelota que lleva de vivo, enhorabuena Fíjate Fernando, este jugador, se parece muchísimo a vos Intenta hacer tantas cosas Ven papio Pingalo Cha papi era conmigo La quería meter tres dedos al pollo Ha sido una delujo, maravilloso Fuentes El día primero Ahí está la gente Un lado Trabaja 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 Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño Perdieron la pelota Eso está Maneja la pelota y se acerca al arco rival Pelota que va a la pelota Golazo ¡Haya la pinga! Ovasión para el arquero Y quien te dice que en esta pelota parada No esté la oportunidad para cortar distancias Atacan por los costados Silva Intercepta Un equi Y saca la pelota hasta el otro costado Mira Mira Comete falta y ya tiene tarjeta Asegurando el pase Horrible el centro del arquero Y sacará desde abajo La marca española con matrícula impar Se dirija a recepción Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando No parecía para tanto El árbitro dejó seguir Esa pelota es buena Cuidado Corta bien esa pelota Vos te imaginabas que podía salir este resultado Estás saltando la sorpresa Ni los propios hinchas de este equipo Se lo están creyendo ¡Mierda! ¡Dámela a nuestro! Ha recuperado ¡Muy cerca! ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta Ahí lo consiguieron Obligaron al rival al error Y ahora se abraza entre el gol ¡Pum! ¡Mierda a loco! ¡Mierda a loco! Ir a apurar al contrario Que comete el error Genera esto Ahí lo tienen todos Abrazados después De una presión colectiva Formidable Y por ahora el marcador 3 a 1 ¡Fabulosa entrada! Acabamos de ver Era buena la intención Pero les cortan el balón Esa pelota va al costado El rival que toma la pelota Y era una posibilidad interesante Ojo con este Hay que tener cuidado ¡A continuación el lateral! ¡Haya la pibia! ¿Y tú sabes de un buen pase? Mira ¡Aaah! ¡Haya la lo tuneciaron! ¡Sacando provecho de la ventaja del campo! ¡Saca provecho de la ventaja del campo!